Saludos. En este Tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 12 al medio. Jesús les dirigió una vez más la palabra diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos les dijeron, Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús les dirigió una vez más la palabra diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos les dijeron, Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús les respondió, Aunque yo doy testimonio de mí, mi testimonio vale, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie y si lo hago, mi juicio vale porque no soy yo el que juzga, sino el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le preguntaron, ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió, Ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Él pronunció estas palabras en la sala del tesoro cuando se enseñaba en el templo. Y nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. En el Evangelio de hoy nos encontramos con otro de los grandes, Yo soy, en boca de Jesús al decirnos, Yo soy la luz. Jesús se autodefine como el que viene a traer la claridad, a iluminar, a hacer visible la presencia del Padre a través de su palabra y sus obras. Y ese venir al mundo de Jesús es venir a ese ambiente donde Dios no habita. Es venir a la gente que no cree, a la gente que se ha hecho sus propios dioses, dioses que se disfrazan de poder, de dinero, de placer. Es venir a la gente que vive presa del egoísmo, del rencor, del sinsentido y de la desesperanza. Es venir a los ambientes donde habita la tiniebla. Ese es el mundo al que el Padre, lejos de rechazar, le muestra su misericordia, le muestra su amor, enviando a Jesús. Un Jesús que, actuando en obediencia al Padre, viene a iluminar ese mundo, viene a iluminar ese ambiente, viene a mostrar el verdadero rostro de Dios, viene a darle una nueva oportunidad al hombre, la oportunidad de alcanzar la salvación. Porque esa es la voluntad del Padre. Rechazar la luz es rechazar el amor y la misericordia de Dios. Es no creer a Jesús, es no aceptar su palabra, es renunciar al proyecto de Dios, es renunciar a la propuesta de salvación y la vida eterna. Y permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti. ¡Gracias!